Nona, por favor, déjame explicarte cómo sucedieron las cosas. ¿Qué explicación me puedes dar, Fernanda? Es que tú sabes cómo es Joel, que siempre quiere a su chiquitingo. Y tú no puedes controlar a tu marido. Sí, intenté controlarlo, pero es que también me pareció divertido. A mí no me parece divertido lo que hiciste. Al contrario, es vergonzoso. Sí, yo lo sé, Nona. Y de verdad que me siento muy mal por eso. Estoy muy avergonzada. Todo el mundo me vio con Joel. ¿Y dónde están esas imágenes? ¿Vas a ver el video? ¿Cómo se te ocurre? Voy a quemarlas. No, ya no existe ninguna evidencia. Eso espero. Cada vez me decepcionas más, Fernanda. Primero mandas a la quiebra a la empresa que te encomende y ahora esto. Cada vez te pareces más a tu padre. No digas eso, Nona. Es la verdad. Estás siguiendo sus pasos. Te prometo que esto no volverá a ocurrir. Más te vale. De lo contrario. Tendré que tomar medidas más drásticas. Por lo pronto. ¡Como castigo a tu falta! La fregué con mi Fernandita. Tú no mereces estar colgada en esta pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!